Vamos, vamos, ya, ya ¡Señor de la Cienes! ¡Feliz, feliz, feliz año! ¡Felicidios! ¡Señor de la Vía, ¿dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Pues, pues, pues, tú! ¡Señor de la Vía, de la Vía! ¡Mi compañera de Jesús! ¡Mi compañera de Jesús! ¡Cuando conmigo estaba! Acompañándome tu llor, si el consuelo lo defiende Que me acompañe en Jesús, si ya te estás, ya te pensé Porque Señor, te llevo a ser aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida, será mi vida Mano, mano, para Meli y Margarida, para Luisito y Narza, a la vida Mala vida, mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida Vamos a licen, para la señora Inés, que me enseñó Para la tía Merida, de Roteando, de Roteando, de Roteando Son buenos niños de la industria De Roteando, de Roteando, de Roteando La chusera de Roteando, cariño, marido Sánchez Vamos, Luisito, vengan Con la llegada, busca en mi vida Serrada mía dónde estás ¡Felga encontré! Serrada mía, te llevo Compañe en Jesús Compañe en Jesús Compañe en el demón ¿Cuánto conmigo tú estás? Sí Acompañate a mis dolores, sin el consuelo de ti Acompañate a mis ansios, cante a mis pies Por que se llora, te llevas Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida Será mi vida Acompañate a mis ansios, cante a mis ansios, cante a mis ansios, cante a mis ansiosos Para la vida Ameya, de Santero, de Che, de Río Marietta y Ayupi, de Sobrienota ¡Eso! ¡Eso! Perrito, Chabel, Chilina, Rosaito, Perrito Vete flecha ¡Vete el trébol! ¡Buenos! 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 No me merecen sus precios, mi cariño Y quiero, quiero que se hacía Y quiero, quiero que se hacía No me voló, es una querida feliz Yo tengo que confiar, que será para mí Que tú ganarás, gracias a mi congelar Yo te voy a odiar, que será para mí Que tú ganarás, gracias a mi congelar Ven a confiar, ven a confiar Ven a confiar, ven a confiar Con la nene, en la confiar Confiar, confiar, confiar Y quiero saber de dónde Por ya, por ya, por ya, por ya Por ya, por ya, por ya, por ya Por ya, por ya, por ya, por ya Araceli Comerillo ¡Eh! ¡Eh! Viciño Para avanzar Comerillo ¡Malavida! ¡Malavida! ¡El acoso del cielo! ¡Qué me daño Yo quiero darte Lo que pides Lo que quieres Lo que sueñes Si lo creas Lo mereces No desesperes Y no pienses Que ya no lo ha de olvidar ¡Eh! ¡Mi pasión sea! ¡Eh! ¡Qué me daño! ¡Me daño! ¡No me daño! ¡Mi pasión sea! ¡Mi pasión sea! ¡Mi pasión sea! ¡Mi pasión sea! de ahí. ¡Te lo cambio! ¡Ey, no se sabe! ¡Viva! ¡Que la learemos, Jesús! ¡Viva! 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 ¡¡Altoño! ¡Y Andoño! ¡Viva! ¡Que doña! ¡Para vida! ¡, P物rea! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! y Araceli, Debrito Carlos Ok, los amigos de Estrébol también Anuel, Jalde Paraloco, Dandy y Daniela ¡Gracias! ¡Gracias! Menos de ti lo esperamos Lo que vamos a pedir acá para ti por ti ¿Sabes lo que pasó?